Muy buenos días, TV San Marco, gracias por la oportunidad de brindarnos, pues, y siempre pues estamos dispuestos a contribuir con los conocimientos médicos acerca del día de hoy de lo que es enfermedades de vías respiratorias. Quiero decirles que el mes de mayo está propicio directamente por las lluvias, las abundantes lluvias, pues, a que las bacterias y los virus se liberen más fácilmente en el ambiente. El hecho de la humedad, también los hongos aprovechan el modus vivendus y estas humedades, estas bacterias, estos virus, por lo general viven a ciertas alturas, más o menos, dice que del suelo hacia el cielo un metro, y entonces es cuando más se proliferan. Los cuidados que hay que tener con las enfermedades de la vías respiratorias altas es que si su niño está tosiendo, si su niño tiene fiebre, si su niño está con dificultad respiratoria, si su niño está decaído, está vomitando, está con diarrea, pueden ser un sinfín de bacterias y virus, las cuales las pueden estar afectando. Que sea el médico el indicado para determinar cuál de ellos dos, pues, sería esclarecer si es una bacteria o un virus de acuerdo a las manifestaciones de la enfermedad. Otra de las cosas importantes es que no hay que, en casos de procesos asmáticos, los niños con estos cambios de clima se descompensan. Entonces, y se sobreinfectan. Además, las infecciones de las vías digestivas, no solo vías respiratorias, no que las vías digestivas, si ustedes han escuchado hablar del mal del mayo, es porque en este mes llueve bastante la bacteria, la gente aún así sale a los ríos a bañarse por las calores y esto hace que la contaminación sea mayor. Recomendaciones médicas, que no andes descalzo, que las personas pues se protejan bajo las lluvias, que se eviten esa ingesta pues de lluvia cuando se puede evitar. Evita evitar tomar agua contaminada, que es lo más importante, una de las cosas más importantes. El agua hoy, recuerden, tiene que ser potable o si no envasada, ya que es agua de ríos, no se puede tomar. Y otra de las cosas es que no ande descalzo, no se quede con el pelo mojado, abríguese bien y cualquier síntoma en el cual la persona sienta ya sea fiebre, tos, decaimiento, malestar general, pues hay que recurrir al médico.